Dígame si se escucha, si es que hay alguien todavía Bueno todavía no hay nadie Vamos a darle unos minutos ¿Quieres avisar por dijeron que ya estamos en vivo? Buenas, ¿se escucha bien? Le llega bien el audio ¿Se escucha? ¿Cómo están? Buenas, buenas Genial, genial Ahí ya tengo todo listo Iniciamos unos minutos tarde porque No podía faltar un desperfecto técnico En nuestro stream Hoy generalmente es el día del D me responde Pero como imagino que ya saben Cambiamos la metodología Y vamos a usar el último miércoles del mes ¿Se escucha algo? Esto es... A ver... Si me pongo el micrófono más cerca Ahí va... Ahí tal vez se escucha mejor Oh, vamos por acá Hola, ahí mejor Como venía diciendo Generalmente hacemos el D me responde por YouTube Pero cambiamos la metodología Y quería implementar un pequeño taller de world building O de creación de mundo Como para jugar un rato con la audiencia ¿Quieren que les baje un poco el volumen de la música? ¿Se puede hacer? Y me subo el micrófono a mí Eso no hay ningún problema Si Si, si La música de... Que estamos usando ahí es el... La música de Ya Volvemos Porque sentimos que se apreciaba poco Durante el Ya Volvemos del stream Que son unos minutos Por semana Así que... Ya fue, ¿por qué no? ¿Por qué no usarlo acá también? Bien Bien Volvamos a... Lo nuestro Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy acá? Claro No sé exactamente cuánta gente hay, pero genial que estén todos acá Está buenísimo Y vamos a charlar un poco sobre... De nuevo lo que vamos a hacer hoy El último miércoles de cada mes Vamos a hacer este taller De creación de mundos En el que En conjunto Con la gente que esté acá en el chat Durante las sesiones Vamos a ir agregando detalles A... Un pequeño mundo mapa Que vamos a hacer entre todos Yo... Tengo algunos métodos Algunas técnicas Algunos tips Que suelo usar Que seguramente usé Durante la creación del mundo Que jugamos en el stream Así que quiero compartir Detalles y cosas que uso yo Vamos a... Mi idea no es hacer todo yo También quiero... Voy a ir pidiendo ideas del chat Así que si quieren participar Estaría... Estaría genial O hacer más comunismo de vuelta Más relajado Que cualquier otro De los stream que hacemos Porque... Incluso el DM... Eh... El DM responde Llega a un punto Donde se vuelve, digamos Bien ágil, ¿no? Cuando hay muchas preguntas Y yo tengo que andar respondiendo Sin parar No tengo mucho tiempo Para detenerme en cada una Y trato de responder Lo mejor que pueda Cada respuesta Cada pregunta Pero acá va a ser... Bueno... Necesitamos un nombre para el mundo Tiren ideas Y ahí... Entre todas las ideas Saco una que me parezca Y... Va al... Documento Así que... Voy a pasar a mostrarles No sé escribir a estas horas Bueno... Disfrutándose No hace falta A ver... Eh... ¿Qué tenemos acá? Esto... Es... Un... Un documento más o menos Exactamente... Perdón... Casi igual a los que uso yo Los que uso yo son un poco más desordenados Tengo un método Que es el método León Que me entiendo yo solo Así que no sirve Tengo que ordenarlo mejor Así podemos compartirlo entre todos Entonces... De todas maneras Es más o menos lo mismo Como ven acá Eh... Un título rápido Que después le vamos a poner el nombre del mundo Ahora cuando empecemos Y después son puntos interesantes A tener En cuenta Para el lugar Que vamos a crear Yo me... Me ayudo Absolutamente con esto, eh Todo... Todos los... Todos los nombres que hago Generalmente los saco de esta página Fantasy Name Generators Que... Eh... Si bien está en inglés Podés... Encontré generadores Desde pueblos vikingos Una cosa así Pones... Viking Town Generate Pum... Y te tiene una lista Excelente La verdad... Súper útil Eh... Y finalmente si sale todo bien Podemos... Les puedo mostrar un poco Esta herramienta que está buenísima Para hacer documentos de... Que como ven... Que como ven... Todo lo que está acá... Tiene una suerte de formato de D&D Tiene la misma letra... Tal vez el... Amado Buduna Si... Gracias Amado... Tal vez el fondo no se note tanto... Pero por ejemplo... Eh... Todo el resto está bien... ¿Ven? Tiene una imagencita Como con las manchas de café... Este... Este... Lo que sobresale... Y... Todas las otras cosas... Es muy simple de usar... El lenguaje se llama Markdown... Y... Lo único que hay que hacer es... Ir modificando este lado... Por ejemplo... Taller de creación... Uh... Creación de... Mundos... ¿Ven? Y se va... Editando acá... Esto después se lo pueden descargar ustedes como un PDF y demás... Por ahora vamos a dejarlo acá... Esto es lo último que vamos a hacer... Como para que quede sentado... Pero... Para que conozcan la herramienta... Se llama... Homebrewery... NaturalCrit... Es gratis... La puede usar cualquier persona... Lo único que tienen que hacer es modificar... Esto... Va a ser... Primero vamos a crear el mundo y ver... Que se puede hacer... No hace falta... Eh... Uy... Acá está... Va a ser un mundo... En el cual vamos a... Resolver qué va a pasar... Eh... Empecemos por... Antes de empezar... Acá está el manual del DM... Y hay... Buena, buena data acá... Como siempre recomiendo leer los manuales... Y lo vamos a usar... Lo vamos a usar hoy... En la primera página... Perdón... En la página número 9... Empieza cómo crear un mundo... Acá... Y hay buenos consejos... Y hay buenas preguntas... Que vamos a usar en un ratito... Pero antes de ir más lejos... Voy a hablar un poco sobre... Los problemas que me encontré... A la hora de crear un mundo... Cuando... Cuando joven... Tal vez... Cuando... Con menos experiencia... Eh... O... 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 Menos interés... Tal vez... Empecé con esto de crear mundos y demás... Y ver para dónde iba... Me pasó muchas veces que... De repente... Hacía algo enorme... Y bueno... Tiene que ser gigante... Tiene que ser un mundo... Pero rara vez... Me concentraba en los detalles... Entonces... Empecé a sacar yo... Mis propias conclusiones... De cómo ir creando... Y... Decidí... Seguir un pequeño método... Que encontré... Una... Una entrevista que le hicieron a un DM... Que está en inglés también... Pero que... Resume bien... Lo... Lo que... Yo... Me encontré... Y los errores que... Que... Que cometía... Y la manera que... Tuve de resolverlos... Y lo hace... En tres puntos... Muy muy buenos... Siendo el primero... El que... Vamos a resolver ahora... Que es... El ambiente del mundo... Como queremos que sea... Siguiendo ahí con... Con... Alguien que dijo acá... Ahora voy a estar... Eh... Más atento al chat... Con... Con... Carola... Dormida... Eh... Puede ser... Fantasía medieval... Puede ser... Eh... Más tirando algo... Sería... Dieselpunk... Como... Suele ser... Final Fantasy... Puede ser algo más de terror... O algo más complejo... Tal vez es... Un mundo... Austero... Con poca civilización... O... Con... Muchísima civilización... Como... Ravnica... Que... 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 La primera... La primera consigna... Que tenemos... Es resolver... Cuál va a ser el ambiente... Del mundo... Cómo queremos... Que el primer impacto... En los jugadores sea... Eh... En cuanto al mundo... Entonces... Como para dar un ejemplo... Yo... Quería que... El mundo de Anurem... Que es la campaña... Que estamos jugando... Quería que sea... Un mundo... Bien... Bien... Grande... Y... Con posibilidad de exploración... Entonces... En... En el mundo... De exploración... La civilización... Van a ser lugares... Aislados... Y va a haber... Espacios vacíos... En el medio... Que van a tener que... Construirse después... Entonces... A ver... Ahí ya tenemos... A alguien... Aportando... El típico mundo medieval... Que no puede fallar... Podemos ir por ahí... No hay problema... Antes de... De seguir... Si quieren... Aportar... Ambiente... Si no buscamos nosotros... No hay problema... Esta es la herramienta... Que yo uso... Para crear mapas... Que también la voy a estar usando... Porque... Sirve muchísimo... Por lo menos... Me sirve a mí... Ven... Ahí ya tenemos... Una formación de tierra... Y un poco de agua... Y... Ahí hay que agregarle... Montañas... Bosques... Todo eso... Que lo puedo hacer yo después... Así que... Siguiendo eso... El ambiente... Pensemos un poco... Que es lo que... Vamos a ir con algo del tipo de... De horror... ¿Por qué no? A ver... Me gusta... Que vaya por el lado del terror... Y tengo... Y tengo cositas para hacerlo... Victorino Renacimiento... Me gusta eso... Los Lundis sean una raza dominante... Bien... Vamos a ir de a poco... Me gusta... Me gustan los consejos... Los consejos... Y aportes... Pero vamos a ir a poco... Vamos a elegir el ambiente... Eh... Victorino Renacimiento... Bien... Es un mundo con... Ahí ya tenemos... Vamos a elegirlo... ¿Por qué no? Ya fue... Uy... Victorino Renacimiento... Probablemente esto va a ser... Europa... Europeo... Como para tener... Una pequeña guía... Y que todos los jugadores sean pingüinos... Lo de los dioses... Realmente lo vamos a dejar para después... Porque... Armar un panteón y eso... Toma bastante tiempo... Seguramente va a haber... Una sesión entera dedicada... A lo que es... El... El panteón... Y la creación del panteón... Etcétera... Pero bueno... El Génesis... Esto es importante... Esto es... Cómo surgió el mundo... De dónde salió... Eh... Como por ejemplo... En la mitología nórdica... Si no me equivoco... De las llamas de Surtur... Y del hielo... De los gigantes... Hubo... Como una chispa... Y se crearon... Los... Los diferentes niveles de... Eh... Agar, Midgar... Etcétera... Seguro estoy equivocado... Pero digamos... Cada civilización tiene su propio Génesis... Y... Es importante que nosotros le creemos uno... Además es divertido... Acá realmente no hay límites... Para lo que hacer... Digamos... Solo tenemos que... Hacer aparecer un mundo... Y... Con el Génesis podemos explicar muchas cosas... Ahí... Si no me equivoco... Creo que es Greyhawk... Que es un mundo... Donde... Está... El... El planeta original... Luciana lo explicó esto... Está el planeta... Y las cosas giran alrededor del planeta... Así que... Es como el centro del universo... Pero... Si vamos a... A... Literatura y demás... Tenemos... Mundo Disco... Que es... Un disco... Y... Flotando en una tortuga... Por un universo... Etc... Etc... Pero también... Vamos para después... Magia... ¿Cuánta magia queremos que haya en el mundo? Esto lo podemos resolver ahora... Y lo podemos modificar siempre después... Bien... ¿Cuánta magia queremos que haya en el mundo? Queremos que sea un lugar... Con la magia súper accesible... En la que... Todo el mundo pueda tener magia... Y esté... Todo disponible... O... Algo más reducido... Donde... Tal vez que se yo... No existan... Los hechiceros... Porque... La razón que sea... O... Que no haya monjes... Esto lo podemos decir... Sin... Sin problemas... El... El... El estándar... Es que... Sea... Lo que se conoce como... High Magic... O magia... Alta magia... Que hay un montón de... Está todo el manual disponible en general... Pero a mi me gustaría un poco reducirlo... De todas maneras... Vamos... Vamos a empezar... Vamos con... La segunda consigna es... ¿Cuánta magia queremos? A ver... Eso está bueno... Un mundo donde la magia sea rara y peligrosa... ¿Qué más tenemos? A ver... Heruditos y bendecidos... Magia blanda... Muy bien... Que sea más escaso... Creo que lo hace más interesante... Bien... Vamos a ir por ahí... Me gustó lo de escaso... Vamos... Magia... Escaso... Por ahora lo vamos a dejar acá... No vamos a detallar más... Pero sabemos que... Queremos que sea de difícil acceso la magia... Entonces... Acá ya tenemos que pensar... Que... Probablemente no estén todas las clases que lanzan magia... Ni todas las subclases que lanzan magia... Por lo menos disponible para los jugadores... Y... Tal vez deberíamos hacer una pequeña revisión... En cuanto a todos los hechizos que hay... ¿No? Pero... Eso estaría para después... Sigamos... La tecnología... ¿Cómo estamos? Eh... Creo que el punto importante acá... En cuanto a la tecnología... Es decidir... Que está en cerca... Está la civilización... De la máquina a vapor... Que es... Eh... Ya el... El motor mecánico... Que... Puede funcionar... Entonces... Claro... Ese es el otro extremo... Irnos a los robots... Eh... Con... Tecnología actual... O... Tecnología futurista... O... Eh... Irnos siempre más atrás... Como siempre... Donde la tecnología... Más moderna... Tal vez es un artífice con... Con un robot que todavía funciona con magia... No funciona con electricidad... La electricidad sería el salto máximo... Eso es... Eso es un buen detalle... La tecnología más compleja... Más compleja... En compensación con la magia... Lo que se suele hacer es que... En un mundo donde hay magia... La tecnología... No se suele desarrollar... O al revés... De hecho si vieron la película... Unidos... Habla un poco de este tema... Así que se las recomiendo... Porque es... Excelente esa película... Es sobre los juegos de rol... Y están todos invitados a verla... Me encantó... Perdón... Volvamos... A ver... Un cohete de la estratosfera... Tecnología más compleja... Tecnología steampunk... Bueno... El steampunk está relacionado... Bastante con el tema victoriano... Eh... Y... Y creo que acá también... Luciana nos puede ayudar un poco... Entonces... Vapor y máquinas raras... Bueno... ¿Por qué no? Esto... Está interesante... Lo importante es que... Eh... Ven cómo se va formando el setting... Así solo... Ahora... Exploración... Esta parte está buena... En un... En un ambiente victoriano... Así... De renacimiento... Ya la civilización pasó... Un rato largo... De... De vida en el planeta... ¿No? Eh... Y... Tiene tecnología steampunk... Como para moverse... Eh... Sin muchos problemas... Por ejemplo... Por lo menos por ríos... ¿Qué tan explorado va a estar el mundo? Va a estar... Va a estar el mundo... Abierto... Va a haber... Eh... Partes desconocidas... Va a haber... Va a estar todo recorrido... Y lo que hay para encontrar... Está escondido... Estas son las preguntas... Que nos tenemos que hacer... A mí me suele gustar... Hacer... Eh... Dejar partes... Vacías... Por... La siguiente... La siguiente... La siguiente... Consigna... Que es... Empezar a poco... Entonces... Si vos... Creas todo de repente... Realmente... Que es algo... Muy difícil... Porque... Vas a tener que tener... Nombres... Historia... Eh... Vas a tener que tener... Sucesos... Etcétera... Entonces... Al dejar... Un poco vacía... La parte de explotación... Se puede... Se puede... Todas esas cosas... Se pueden aprender... A medida que vas jugando... Porque esto es importante... También recordemos... Que estamos creando el mundo... Para poder jugar... Entonces... A ver... Vamos un... Un... A ver... Luciana es... Es medio fanática de este tiempo... El mundo debería estar... Bastante descubierto... Tiene máquinas voladoras... Busques a vapor... Y submarinos... Es un buen aporte... Porque... Bueno... Al tener tecnología... Es verdad... Tienen máquinas... Y el movimiento... No debería estar tan limitado... Pero... Después sigue... La carola dormida... La exploración dentro de las grandes ciudades... Con muchos misterios... Y entresijos... Además del mapa explorar... Eso está bueno... Se puede hacer un mundo... Todavía más grande que la tierra... Donde la civilización... Ocupó... Un... Un... Pequeño lugar... Y... Los alrededores de ese lugar... Están explorados... Pero el mundo se extiende... Para... Para... Todas las direcciones... Tal vez... Exploración... Medio... Tres cuartos... Que haya zona desconocida... O peligrosa... Por los peligros de la magia... Esto está bueno... Entonces vamos a dejarlo... Restos de una gran civilización desconocida... Que quizás tenga tecnología... En base... Estos son todas buenas ideas... Las vamos a anotar... Rápidamente... Eh... Va a ser... Mundo... Explorado... Un medio... Uy... Que escribí ahí... Un medio... Como para... Dejarlo bien... Así... Después vamos a volver... Sobre esto... Y vamos a explicar... Más... Sobre lo que pasó acá... Zonas sin explorar... Con peligros... De la magia... Y... Me gustó lo de las ciudades... Restos de una civilización... Si vamos a ver... Con tecnología... A descubrir... Y había una... Un dato más... Que estaba por acá... De... La cara a la dormida... Exploración dentro de las grandes ciudades... Esto está genial... Porque... Eh... Tenés Ramnica... En... Como que es un plano... Que es una ciudad entera... Y... Al ser todo urbano... Si bien hay... Eh... Bosques... O... Cosas similares... Da a otro... Invita a otro juego... En vez de... Recorrer las planicias... Caminar por las montañas... Y... Ir por el bosque... Es... Es... Recorrer callejones... Saltar por los techos... Y todas esas cosas... Así que vamos a poner eso... Que me gustó también... Entonces... Eh... Exploración... Dentro de las grandes ciudades... Eh... Con misterios... Entresijos... Y un submapa... Esto... Lo voy a dejar ahí... Porque tal vez se nos ocurra un mapa... Como para las alcantarillas... Y cosas por el estilo... Eh... Bien... Entonces... Acá ya tenemos... Una buena idea de cómo queremos que el mundo se sienta... Los jugadores cuando empiecen... Cuando te juntes en la sesión cero con tus jugadores... Y le empieces a explicar esto... Vas a tener... Le vas a empezar a decir... Bueno... Es un... Está ambientado en la época victoriana... Hay... La magia es escasa... Porque la tecnología es del nivel steampunk... Así que hay... Maquinaria y demás... Entonces... Acá ya como jugador... Vos sabés que... El artífice es una clase... Probablemente es una clase bastante común... Y... Y... Cosas como el druida... Sería más complicado... Porque... Está... Probablemente todo basado... O al principio está basado en lo que es la ciudad... Y... Y es la ciudad... Esta ciudad va a estar llena de metal... De... De cables... Y cosas por el estilo... Así que... Bien... Son todas buenas ideas... Y ahora vamos a la parte que me gusta a mí... Eh... Uno de los consejos que... Que encontré... Y es... Empezar... Empezar... Con algo chiquito... Porque... Como les dije antes... A veces lo que me pasaba a mí... Y... Y lo que... Encontré que le pasaba a mis... A mis amigos... O gente que juega rol... Que... O sea... Tengo una idea para un mundo... Va a haber... Dinosaurios... Y... Y... Y la única forma de moverse por mar... Es... Adentro de la panza de una ballena... Y... 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 Todas las ideas que tenía... Eran a gran escala... ¿No? Eran... Eran... Estas... Sumamente gigantes... Pero... En el momento de implementar estas ideas... Eh... Grandes... Dentro del juego... Se perdía un poco... Porque los jugadores van a ver una... Porción tan chiquita del mundo... Sobre todo al principio... Que... Que él perdía las ganas de dirigir... Porque nunca llegaban a la ballena... Y no les podía explicar el sistema de... De transporte a través de ballena... Entonces... La idea sería empezar... Chiquitito... ¿Si? En... No hace falta nada más grande... Que un pequeño pueblo... Puede ser en un puerto... Puede ser en un camino... Puede ser en un bosque... Puede ser en cualquier lado... Pero un lugar chiquitito... Donde los jugadores se encuentren... Y ahí tengan las primeras misiones... Porque... El mundo va a ser tan grande... Como los jugadores... Pudan explorar... Entonces... Vos sabés que... Por ahí... En el primer pueblo... Le vas a dar una misión de... Que se yo... Llevar un mensaje a otro lado... Entonces... Durante esa... Esa misión... Todo el camino que encuentren... Vos vas a poder describirlo... Vas a poder agregar... Detalles sobre cómo es... Y cómo no es... Etcétera... Pero ahí tienen una misión de exploración... Pero probablemente... No lleguen a ver la ballena... Que cruza de continentes... Porque no van a cruzar un continente... Va a ir de un pueblito a otro... Y tal vez ni siquiera... Estén cerca del puerto... Entonces... Hay que empezar... Con algo bien chiquitito... Así que... Empecemos con un... Pueblo... ¿Si? Vamos a poner un nombre... Al pueblo... Así que si se les ocurre... Si... Esto se va a resubir a YouTube... No se preocupen... Va a estar... Va a estar todo... Ah... Yo me olvidé de agregar algo... A ver si lo puedo hacer ahora... Eh... Porque... Estaría bueno que esté chat... En todo esto... En todo esto... ¿No? Hay que comenzar dentro de nada lleno... Eh... Dejen... Mientras... Si quieren tirar nombres... Eh... Yo quiero agregar el chat acá... Yo sé que existe la posibilidad... Nombre tercer núcleo... Eh... Me gusta... Me gusta... Pero recordemos... El tercer núcleo... Para un pueblito está bueno... Porque como ya le da un... Un pequeño... Significado... Siguen ahí... Un segundo más... Voy a tratar de agregar el chat... Super, super rápido... Si no se puede... Este será sin chat... Cuadro de chat... Ja... Acá está... Cuadro de chat... Hecho... Y lo vamos a poner... Acá al costado... Creo que ahí se ve bien... Díganme si les aparece... El chat... Tal vez... Podría correr esto... Ahí... Como para que se vea mejor... Bueno... Ahora participamos todos... Genial... Bien... Pero... Eh... Hay buenos consejos ahí... Por el chat también... Eh... Gracias ahí a los chicos de Angel Roll... Gran logo... Bien ahí... Contratando a... A Crossmic... Hizo... Y para ustedes también... Está buenísimo... Entonces... Otra de las ventajas de... Empezar en un pueblito... Es que... Vos no... Tenés... Ninguna razón... Para crear todo de repente... Entonces... Creaste un pueblito... Y creaste otros... Lugares alrededor... Y por ahí tenés una ciudad... Ya le hablo lejos... Todo lo que hay en el medio... Es espacio para que vos puedas improvisar... ¿Se fue el cuadro de chat? Eh... Ahí está... Vamos a achicarlo... Un poquitito... Y agrandarlo para abajo... Ahí abajo... Bueno... Espero que se vea bien... Eh... Bien... Ahí va apareciendo... Tendría que configurar algo de esto... Propiedades... Perdón... No estoy aprendiendo... La primera vez que creamos chat... Eh... Ajá... Yo no quiero... No me gustaría que se borre... Eso es lo que no me gustaría que pase... Mostrar siempre los mensajes... Perfecto... Ahora no se deberían borrar los mensajes... Espero... Eh... Como para que estén ahí ustedes también... En... En... En los videos... Entonces... Como les venía diciendo... Tenés el pueblito chiquitito... Y la ciudad grande... Que sabes que son lugares importantes para tu aventura... Ahora... Todo lo que hay en el medio está vacío... Para que vos puedas improvisar... Porque si a tus jugadores se les ocurre ir para el este... En vez de ir a la ciudad... Vos no estás limitado por lo que hay... Entonces decís... Bueno... Fue... Hay... Un cruce de ferrocarriles... Por decir algo, ¿no? Listo... Ahí de repente inventás un cruce de ferrocarriles... Y seguís... Y seguís... Y seguís... Y seguís... Eh... Sigamos... Ahora... Volvamos... ¿Cómo se va a llamar? El pueblito... El pueblito inicial... Vamos a hacer que la aventura empiece en un pueblito... Voy a chequear rápidamente los... Eh... Me gustó tercer núcleo... A mí... Como para... Para seguir manteniendo en el tema... Siento que... Está relacionado con... Al menos... Un segundo núcleo... Y un primer núcleo, ¿no? Todavía no sabemos qué son... Pero... Vamos a averiguarlo a medida que sigamos acá... Hay otro que me gusta... El Turismar está bueno... Eh... Pergoña no... Max... Terismar... Está muy bien... Argentina Steel Light... Mundo Ballena... Va a haber ballenas, ¿no? Yo creo que ahora... Que las agregues... Así explicando... Van a estar... Bien... Eh... Me gustó... Me gustó... Se va a llamar... Entonces... Tercer... Núcleo... Que tal vez suene un nombre medio aburrido... ¿No? Porque no se llama... Eh... No se yo... Eh... O anure... Por decir algo, ¿no? Pero nosotros sabemos que... Eh... Que este mundo Steam Pack victoriano... Tiene... Máquinas y tecnología... Así que... Tal vez... No se enfocaron mucho... En la creación del mundo... Entonces... ¿Qué sabemos de este pueblito? ¿Sí? Piel de tibora... Jajaja... ¿Qué sabemos de este pueblito? Antes... Antes de seguir esta pregunta... Es importante... Tener presente a los jugadores... Que van a jugar en tu aventura... Acá no tenemos a nadie por ahora, ¿no? Pero... Cuando yo estaba creando a Nurem... Y... Seguía más o menos este proceso... De hacernos preguntas y demás... Eh... Quiero... Quiero declarar esto... De Carola también... Estaría bueno que sea medio argento... Latino... Y los nombres estén en español... Sí... Tal cual... Eso estaba buenísimo... Buena idea... Mantener un... Mantener una regla... En cuanto a los nombres... Está bueno... Entonces... Seguía diciendo... Cuando estaba creando a Nurem... No... En ningún momento pensé en los artífices... La verdad que no... Para mí es como una clase todavía nueva... Más allá que tengan sus años... Y cuando les comenté a los chicos de jugar... Lo primero que me dijo Luciana... Fue que tenía ganas de jugar un artífice... Y dije... Bueno... Dale... Vamos... Entonces empecé a agregar... Eso yo... Al mundo... Por suerte... Estaba en una etapa temprana de desarrollo... Y no hubo que modificar muchas cosas... Pero lo que pasa es... Como está este documento... Si nosotros ahora decimos que está seteado en piedra... Y viene uno de los chicos y nos dice... Yo quiero jugar... Eh... Un... Algo que esté en contra de esto... Eh... Un... Mago, ¿no? Que los magos necesitan una escuela de magia... Acá sabemos que la magia es escasa... Tal vez... No haya muchas escuelas de magia... Pero él quiere ir a una escuela de magia... Y tiene todo un background... Relacionado con su escuela de magia... Y como iba un montón de gente... Etcétera... Entonces... Ahí vos tenés que decir... Bueno... Él quiere jugar a un mago... Tengo que darle la posibilidad de jugar a un mago... Pues... Podés decirle... Mirá... Y le explicás cómo es el setting... Pero... A mí no me gusta empezar la campaña con un no... Así que... Eh... Yo buscaré la manera que tenga su mago... Tal vez... Modificaría un poco su background... Para que entre todo... Pero... Eh... Es importante tener en cuenta a los jugadores... Siempre... Entonces... Eh... Eso también está bueno... Siguiendo con los idiomas de Carlos... Y si fuera un nombre... El idioma predominante es el latín... Esto es algo que me gusta hacer a mí... Como que... Eh... Todavía no lo aplicamos en la Nurem... Porque no hacía falta... Pero... Cuando vos decís que el común... Es tal idioma... Como por ejemplo... Latín... Eso está buenísimo... Eh... Entonces... Vamos con... Vamos a empezar a... A darle un poco de forma... Esto obviamente tampoco está... Escrito en piedra... Es algo... Eh... Como para... Tener... Una guía... No quiero hacer un... Un... Un tutorial de Wonderdraft... La verdad que... Es una gran herramienta... Pero este no es el momento... Ahora estamos creando... Un mundo... Lo que necesito yo ahora es... Un lugar donde está el pueblito... Tenemos... Un lugar cerca del agua... En el medio del continente... O alejado del agua... Esto es... No es del todo cierto... Digamos... Porque tal vez queremos que esté alrededor de las montañas... Y todavía no agregamos montañas... Queremos que esté al lado de un río... Pero todavía no agregamos ríos... Bien... Eso también se puede discutir... Y se puede agregar ahora... Abajo a la izquierda... Juan José de la Sierra... Me gustó... Eh... Entonces... ¿A dónde les parece? Más cerca del agua... Más lejos del agua... Generalmente... Que en su mayoría... Las civilizaciones... Tienden a... Construir lugares... Donde hay recursos... ¿No? Donde... O tienen un río para pescar... O tienen salida al mar... Tal vez tienen un delta... Eh... Que les das... Acceso... Desde... Cruzar un continente... O al lado de las montañas... Por minerales... Y... Tal vez... Elevación de terreno... Así que... Cerca del agua... Al lado de un volcán... Me gustó... En una ciénaga... Cerca del agua... Parece que cerca del agua... Estaba ganando... Por lo de las ballenas... Bien... Bueno... Cerca del agua... Parece que... Estamos cerca del agua... Bien... Bueno... Va a ver ballenas... Parece... Eh... No... No vamos a entrar... En detalles sobre los símbolos... Tampoco... Vamos a marcar... Donde va a estar nuestro pueblito... Y claramente ganó... Cerca del agua... A mí me gusta usar... Este... Marcador... Para decir que es un pueblito... Entonces... Rápidamente... Como para no perderlo... Le voy a agregar un texto acá... Acá... Texto... Y este va a ser... Tercer... Núcleo... Bien... Sabemos que está cerca del agua... ¿Si? Es más... Lo podemos... Perdón... Eh... Lo podemos curvar un poquito... Y que quede mejor... Del outline... Le ponemos... A mí me gusta... Tercer núcleo... Bien... Entonces... Eh... Tengo... Tengo símbolos de ballenas... Después... Después... Después agregamos uno... Ahí tenemos a tercer núcleo... Está... En ese lugar... De este continente... Bárbara... Con esto en mente... Tenemos que pensar que las misiones van a... Resolverse alrededor de esto... ¿Si? Eh... ¿Qué programa es este? Este es el Wonder Draft... Perdón... Voy a leer un poco cerca del agua... Me gustó... Hay una cienaga por ahí... Podemos agregar un pantanito por acá abajo... Al lado de un volcán también... Eso lo podemos también... Eh... Volcán... Pantano... Todo eso está ahí... Vamos a agregar el terreno... Eso está bueno porque... Son cosas que sabemos que queremos que existan... Entonces... Agregamos un tercer ítem... Terreno... Al lado del mar... Bien... Y esto es... A agregar... Volcán... Porque... Siempre rinde... Eh... Van a ver que está... Hay errores de ortografía y demás... Pero la idea es... Que esto suceda rápido... Después... Ustedes le dan en la forma que quieren... Como hay gente... Mis notas son un desastre... Así que... Hay horrores terribles ahí... Volcán... Cienaga... Me gustó... Lo de la ciénaga... Y... ¿Qué más vi por ahí? Subterráneo... Subterráneo... Eso estuvo bueno... Y... Bien... Con esto creo que ya tenemos para desarrollar el resto del lugar... Pero no es importante ahora... Entonces... Tercer núcleo... Vamos a suponer que las primeras misiones van a suceder acá adentro... Ya que... Ya que digamos... La idea de las ballenas gustó tanto... Podemos hacer que las primeras misiones giren alrededor de... Eh... Negociar con estos... Eh... Con la gente que trabaja ahí... O... Eh... Cuidar a las ballenas tal vez... Algo por el estilo... Alcantarillas... Bien ahí... Bien ahí... Súper importante en este... Alcantarillas... Uy... Lo puse gritando... Alcantarillas... Voy a preguntar de nuevo si se escucha bien la música... Eh... Por las dudas... Ahí va... Bien... Entonces... Tercer núcleo... Sabemos que es un puerto... Esto lo anotamos ahora... Tercer núcleo... Tipo... Tipo... Tipo de... Locación... A ver... Yo las escribo así pero... Obviamente... Como a ustedes les parezca mejor... En realidad es como a ustedes les sea más cómodo... Volviendo una vez más a mis notas... Son un desastre pero yo las entiendo... Y es todo lo que se necesita de ellas... En el tipo de locación voy a poner... Es un puerto... Y sabemos que es un pueblo... Eh... Que es chico... En relación... A lo que podemos encontrar... Ahora... Está ahí... El valor de este lugar... Es... El puerto... Bien... Podrías correr un poco más las notas... Así no quedan... Uh... Sí... A ver dónde están... Dale... No hay problema... Puedo checarlas un poco... Total... No se va a perder nada... Ahí les parece bien... Más al medio... Ahí... Bien... Bárbaro... Gracias... Gracias a ustedes... De hecho... Por... Por esto... Eh... Antes de seguir... Estoy un poco nervioso todavía con esto... Es la primera vez que comparto esta actividad... Con tanta gente... Y... Muchísimas gracias por... Por venir... Y hay buenísimas ideas acá... Así que vamos a seguir con esto... Bien... Sabemos que es un puerto... Que es... Un puerto... Chiquito... En... En comparación... Así que quiere decir que hay un puerto más grande... Y... O... Una ciudad más grande... El valor de esto... Es... El acceso al mar... Entonces... Probablemente... Los recursos que tengan... Sean... Eh... Pescado... Transporte... Importación... Y... Exportación... Después vemos de que... Esos son... Detalles que ahora... Todavía no nos conciernen... Entonces... Hay algo más... Alrededor de Tercer Núcleo... Que nos interese... Eh... Como geografía... Sabemos que tenemos un volcán... Y una siena... Pero... Algo más cerca... Hay un bosque... Hay... Hay... Es desértico... Hay vegetación... Hay mucha vegetación... Fauna salvaje... Que es lo que... Lo... Cómo se conecta Tercer Núcleo... Con el resto de... De la cercanía... Esto es importante... No del mundo... Tiene que ser por acá cerca... Desyacimientos de petróleo... Es verdad... La gracia de ballenas se usaba mucho... Así que tal vez... Eso puede ser... Porque... Puede haber gente que... Sean pescadores de ballenas... Y quieran cazar las ballenas... Pero imagínate si están... Cazando una ballena... Con gente adentro siendo transportada... Un... Desastre político por todos lados... Esto... Es un buen gancho para una misión... Lo vamos a anotar... Pero no... No va a... A tener influencia... Ahora mismo... En el mundo... Porque es algo para las misiones... Entonces... Ideas... Estas siempre van acá atrás... Para mí... Eh... Cazadores de ballenas... Que cazan... Ballenas... De transporte... Con gente adentro... Y algo que me gusta hacer a mí... Es... A propósito... Hmm... Signo de pregunta... Con esto... Yo me guío si... Es un buen... Eh... Es un buen gancho para una misión... Ahí... Los jugadores tienen la posibilidad de decidir... Eh... Para qué lado tirar... ¿No? Por ejemplo... Tal vez... Estén más del lado de que... Las ballenas sean usadas para transporte... O... Del lado de que las ballenas son un recurso para usar... ¿No? Como la grasa de ballena... La carne... O tal vez estén en contra de las dos cosas... Las ballenas deberían estar libres... Y no deberían tenerlas ahí atadas en el pueblito... O en todos los puertos... Entonces... Acá ya le presentas a los jugadores... Una decisión... Que... No son esas tres opciones... A ellos se les va a ocurrir algo más interesante... Seguro... Pero... Lo importante es que... Creando el mundo... Ya tenés algo para hacer... Un río subterráneo... Bien... Para que haya un río subterráneo... Tiene que haber algo arriba... Y es lo importante... Lamentablemente... No puedo ponerlo acá... Pero... Vamos a anotarlo en esta parte... Río subterráneo... Cerca... Cerca... De... El... Pueblito... Bien... Buenas todas... Están excelentes ideas... Bien... Voy a leer un poco... Si se casan ballenas se puede ver un conflicto social... Exacto... Exacto... Es lo que estábamos recién mencionando... Acá me gustó... Bosque al norte... Y desierto al oeste... El bosque... Eso... Antes de seguir... Lo quiero agregar rápido... Generalmente... Wonderdorf anda más rápido... Pero... Si lo tenés más ordenado... Yo le cargué... Un montonazo de símbolos... Pero un montonazo de símbolos... Todo lo que estaba gratis... Le di download... Y lo agregue a la carpeta... Así que... Se toma unos minutos... Pero... Compas roses... Esto... Esto... La rosa del viento... Si se hace en un mundo... Es sumamente... Sumamente útil... Vamos a elegir una que me guste... Esta parece linda... Esta también... Vamos a ponerla por acá abajo... No... Por ahí abajo... Tal vez se pierda... Acá... Listo... Entonces... De esta manera... Ya podemos ubicarnos... Podemos decir... Bueno... No siempre nos acordamos... Para dónde está el norte... Para dónde está el sur... Ahora... Ya tenemos una guía... Eh... Sigamos... Bosque al norte... Eh... Bien... Vamos a agregar... Unos arbolitos... Acá... Wonderdraft... Si... Si le dan... Eh... Si le dan opción... Si buscan... Hay opciones gratis... Hay un montón... Y si pagan... También hay un montón de opciones... Por ejemplo... Le voy a mostrar rápidamente... Cómo funciona... La herramienta de los árboles... Este árbol va a aparecer acá... Va con el color de la tierra... Pero lo que tiene es que... Si vos haces clic y mantenés... Te pinta arbolitos diferentes... Después todo esto lo podés borrar vos... Rápido... Así que... Para hacer bosques... Esto es súper súper fácil... Eh... Por ahí esos árboles son demasiados... A mí me gusta usar estos... Son unos pinitos... Vamos a poner un bosque así... Parece un bosque al norte... ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Eh... Vamos a agrandar un poquito acá la tierra... Como para que... Haya algo... Symbol... Volvemos a darle esto... Para pintarlo... Ahora estoy en... 1080 x 720... Para... Porque... Es un mapa chiquito... Es un mapa de la región... Como... Como venimos siguiendo la guía... Hay que empezar... Eh... En un... Lugar pequeño... Pero por ejemplo... El mapa Mundi de Anurem... Es enorme... Es... Es... Realmente gigante... No me acuerdo la escala que uso para eso... Pero ahora es 1080 x 720... Como para que... Se sienta lo chiquito... De nuevo para mostrarles rápidamente como... Como se puede... Como se puede... Pintar los árboles... Ahí... ¿Ven? Tengo un bosque pintado de verde... La parte de pintar es súper divertida... Pero... Me distraería mucho de... La tarea que tenemos ahora... Sigamos... Hay un bosque... En el bosque suele... En el bosque... Hay mucho mucho material para hacer... Como siempre... Eh... Animales salvajes... Cazadores... Civilizaciones adentro del bosque... Adas... Etcétera... Eh... Sigamos... Voy a leer un poco el chat... Perdón si no... No lo estoy... No lo estoy siguiendo... Siento que... El... El chat se pierde con... Eh... Con el Wonderdraft... Si lo pongo un poquito acá... Creo que se va a leer mejor... Tal vez... Espero que sí... Eh... Bien... Bueno... Estamos en un mundo Steam Pack... En un poderito chiquito... Que se llama Tercer Núcleo... Acá va a empezar todo... Acá los jugadores... Van a tener sus primeras misiones... Se van a encontrar... Van a descubrir cómo es el mundo... Antes de... De avanzar... Sobre el mapa... Sabemos que hay un... Un bosque... Eso es un recurso súper importante... Tenemos mar... Y bosque... Hay de todo para hacer... Ya sabemos que hay unas ballenas... Y un conflicto social... Ahí adentro... Que algo está pasando... Eh... A ver... Esa me gustó... La cámara arriba... Si... Y el chat... Acá abajo... A ver... Algo así... ¿Se ve bien? A ver si le puedo poner fondo a esto... Perdón... Perdón que... Que... Seguimos... Aprendiendo en el camino... A ver este... Esta... Ah... Mirá... Muy bien... A ver... Capaz que ahí me gusta más... Eh... El chat... El... OS de opciones de chat... Me gustó este... Creo que va a ser... Mejor... A ver... Ahora cuando... Cuando hablen va a aparecer... Por lo menos... De otra manera en cámara... Bueno... Ahí está... Aparece con... Ahí está... Ahí se distingue mejor... Bien... Creo que ahí se... Ayuda mejor... Gracias por ese consejo... Y si tercer núcleo... Es un pueblo pionero... De un imperio... Expansionista... Me gusta la idea... Eso... Lo había mencionado por ahí... Como que... Hacia el mar... Esté lo desconocido... Esto puede ser una buena idea... Porque... Submarinos... Máquinas voladoras... Barcos de vapor... Tal vez se aventuren... Hacia lo desconocido... A buscar algo más... Pero... Vamos... A... A volver al documento... Si... Como es... El gobierno... De este... Polito... Quien lo está... O sea... No hace falta que sea un gobierno... Pero hay alguien que está en el poder... O algo que está en el poder... Y... Suele establecer... Un... Una suerte de código... Reglas... O un modo... Obligado a la... De vida... Entonces... Que... Que... Como la gente vive en este Polito... Antes de... Sabemos que hay un puerto... Sabemos que hay ballenas... Me gustó lo de la Cerradero... Que leí por ahí... Eh... Va a ser una ciudad mercantil... También está muy bien... Ah... Lo de la ciudad flotante... Está bueno... Y las ballenas... Pero... Esta es otra pregunta... Que nos tenemos que responder... ¿Cómo es... Vivir... Acá adentro? ¿Cómo es... El día a día... En la vida de... Tercer núcleo? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién manda? ¿De dónde las recibe? Porque sabemos que es un pueblito... Probablemente sea... Parte de una... Civilización más grande... Reino... País... Provincia... Lo que sea... Pero... ¿Quién está ahí arriba? Illuminati... Me gustó... Me gustó Illuminati... Que haya una conspiración... Bueno... Eh... Forma de gobierno... Bien... Los Illuminati... Son una buena idea... Pero... Eh... Deberían... Ellos suelen quedarse... Hasta donde se de los Illuminati... ¿No? Suelen quedarse atrás... Tomando las decisiones... Y hay un frente... Un grupo de aventureros retirados... Que se... Decidieron a quedarse en este lugar... Para mantener el orden... Buena idea... Arjenrol... Me gustó... Concilio de ancianos... Va por ahí también... Que cada gremio tiene un representante... Recordemos que es un lugar chiquito... Inglaterra industrial puede ser... Algo como Inglaterra industrial... Las ballenas impacten la norma... Ay... Esa es una buena idea... No la voy a descartar... Pero... Eh... Me gustó lo del consejo... Vamos a hacer un consejo... Eh... Consejo... De ancianos... Uy... Qué mal que... Qué mal que escribo... Eh... Consejo de ancianos... Bien... Sabemos que son... Eh... Vamos a agregar un número al azar... Haciendo así... Son seis... Bárbaro... Estos seis ancianos... Suelen dar... Eh... Organizar... La... La civilización que hay acá... Buenísimo... Entonces... ¿Cómo imparten ellos las normas? Las reciben... La... Al ser un consejo... Me imagino que las charlan entre ellos... Y después toman decisiones... Y se comparten... Hacia el resto del pueblo... Pero son... Son tiranos... Tienen... Tienen en cuenta la opinión... Del... Del pescador... Del puerto... O del del aserradero... Son súper corruptos... Y no les importa nada... Lo que está pasando en el pueblo... Más que su propio bienestar... Estas... Estos siguiendo la forma del gobierno... Y tipo... Reforzando la... La pregunta... ¿Cómo sigue el consejo? ¿Las ballenas se consideran sagradas? Jajaja... Eh... Tiranos... Bien... Los seis grandes... Me parece que vamos a ir con tiranos... Jajaja... Eh... Lo... Me gustó... Donde los ancianos son los empresarios que mueven el mundo... Entonces... El consejo de este... Está formado por... Las seis personas con más... Eh... Poder económico... Algo así... Bien... Parece que... Que los tiranos es... Va ganando... Bien... Eh... Son tiranos... Entonces... Acá como... Como DM... En el momento de... De... Que los jugadores... Tomen decisiones dentro del pueblito... Vos sabés que... Las leyes... Como... No importa quiénes son estas personas... Su forma de gobernar es tiránica... Ellos van a hacer realmente lo que quieran... Entonces... Vos vas a tener mucha libertad... Para moverte dentro del marco legal... Con los guardias... O... O las personas que lleven a cabo las leyes... Porque... Solo tenés que beneficiar a este grupo de personas... Nada más... Entonces... Si... Los jugadores por cualquier razón... Detienen a alguien que estaba robando... O cometiendo un crimen... Y lo llevan ante la justicia... La justicia va a actuar... Como... La forma de gobierno lo... Lo ordena en este caso... Que... Eh... Le estaba robando... Si... Estaba robando para mí... Tal vez sea la respuesta... Entonces... Ahí ya tienen otro conflicto... Por eso es importante definir la forma de gobierno... Supongamos que... Este consejo de ancianos... Es... Eh... Es un... Es amigo del pueblo... Solo quiere que... La gente prospere... Como dijo el Gen Roll por ahí... Que... Sea un grupo de... Aventureos retirados... ¿No? Una parte de Roll... Que después de mucho tiempo dijo... ¿Saben qué? Vení al tercer núcleo... A vivir mis últimos años... Y... Tal vez... En un lugar así... Si... Si... Estas personas son buenas... Que se yo... Tienen el consejo de ancianos... Y cuando le lleven a alguien que esté cometiendo un crimen... Vos vas a poder tomar otras decisiones... Tal vez vas a poder jugar una escena en un juicio... O... Alguna escena en una corte... Y... Eh... Mandar a alguien al calabozo... Que se cumpla una condena... Tal vez tener alguna suerte de abogados... Y cosas así... La forma de gobierno... Te va a dar... Como DM... La posibilidad de... Generar... Misiones... O respuestas... A acciones de los jugadores dentro del pueblito... Por eso siempre es importante tener bien definidas estas cosas... Perdón... Vamos a seguir... Eh... Bueno... Los terribles tritones tiranos... A ver... Perdón... Voy a leer algunos comentarios que aparecen acá... Lo de los Illuminatis... Eh... Puede ser una buena idea... Siento que los Illuminatis... Tal vez van a estar... Atrás de los tiranos... Eh... Moviendo los hilos para que se genere otra cosa... Recordemos que este es un pueblito chiquito... Tal vez... Eh... Generarles toda una... Una... Una civilización gigante... O... O con muchas... O con muchas capas... Nos juegue más en contra... A la hora de dirigir una aventura acá... Que de... Eh... Que diga a favor... Porque... Cuando vos estás jugando... Y sobre todo cuando hay intriga... Y cosas por el estilo... Vos tenés que tener en cuenta... Toda la información que está sucediendo acá... ¿No? Por eso la anotamos... Y en un orden específico... Entonces... Si vos estás metiendo... Illuminatis... Eh... Una red de espías... De una alcantarilla... De las... Personas topo... Y los conflictos sociales con las ballenas... Y todo eso... Vas a tener que esperar... Eh... Vas a hacer de nuevo lo mismo... Lo que dije al principio... Los jugadores van a ver... Una... Pequeña porción del mundo... Y vos vas a estar... Vos lo llenaste de cosas este pueblito... Entonces... Muchas ideas que se te ocurran acá... Las podés repartir... En el alrededor... Por ejemplo... Si ahora vamos... Si queramos la capital... O la ciudad imperial... O... Eh... El lugar victoriano por excelencia... Con castillos... Y etc... Ahí sí... Ahí vos vas a tener lugar para hacer de todo... Pero la ventaja de hacer un pueblito antes... Es que... Le vas a dar a los jugadores... Un... Una pequeña ventana al mundo... Y cuando lleguen a esta ciudad... Va a haber cosas que lo va a sorprender... Y va a haber cosas que se explicaron... Ya en el pueblito... Entonces va a ser familiar... Eh... Volvamos... Perdón... Perdón si derrapé... Eh... Pero es... Es muy... Muy interesante esta parte para mí... Y es la primera vez que lo hago con gente... Bueno... Veo que... Estamos yendo... A la... Las conspiraciones las vamos a agregar... A agregar porque me gusta... Siempre hay una conspiración... Nunca... Nunca... Molesta mucho porque es fácil tenerla escondida... Total... No hay realmente mucho que hacer... A menos que alguien haga algo en contra de esta conspiración... Y puede ser... Esta... Los agentes de esta conspiración que están acá... Pueden ser enviados de... El cuartel general... Que está escondido en la sombra de la luna... Algo por el estilo... Entonces... Conspiración... Illuminati... Illuminati... Perfecto... Bueno... Eh... Veo... Veo... Me encanta lo que están creando... Todo esto va a quedar registrado... Eso está genial... Eh... Ahora sí... Volvamos al mapa... Sabemos que el tercer núcleo... Sabemos de la forma de gobierno que tiene... Eh... Sabemos que es un lugar... Que tiene acceso al mar... Y... Está la parte del transporte de la ballena... Que... Quedó... Ahora... ¿Qué otra civilización hay alrededor del tercer núcleo? Podemos agregar un segundo núcleo y un primer núcleo... Tal vez como... Un pueblo un poquito más grande... Y el primer núcleo es... Eh... La ciudad grande... Imperial... O... El castillo... La capital... Cosas por el estilo... Eh... ¿Qué les parece? No... No quiero que piensen que estoy descartando... Todas las ideas que están tirando... Porque la de los tritones estuvo buenísima... Eh... Algo vamos a hacer con eso... Pero... Sigamos acá... ¿Con qué se comunica la gente del tercer núcleo? ¿A quién le venden los recursos? ¿A quién le compra? ¿A quién llega? ¿De dónde llega? Todas las cosas que suceden acá en el mapa... Al oeste... Zona de Pantanos... Ah, me gustó... Los de los pantanos teníamos algo mencionado... Tengo unas plantitas de pantanos... Esto va a ser al oeste... Vamos a ponerlo por acá... Ahora... Después me encargo de hacerlo más pantanoso... No se preocupen... Eh... Agua... No, no hace falta esto... Vamos a pintar la tierra... Mientras... La... Un poquito de agua verde... Algo así... Uy... Esto es para... Orientar más nomás... Eh... Después los colores... Estos se pueden cambiar... Y... Lo importante es que esta zona es un lugar importante... Bien... Sigamos... Se comunica con ríos... Perfecto... Se puede armar un río... Rápidamente... Wonder Drive es maravilloso... Les voy a mostrar... ¿Ven? Si yo voy haciendo clics... Se hacen ríos... Pero este no me gusta... Entonces... La siena esta... Se va a comunicar con un río... Eh... Bien... Podemos hacer que el río... Venga de acá arriba... Y que se vaya achicando... Cada vez más... Algo así... Si este es el tercer núcleo... ¿Por qué? Y los primeros dos... Esa... Claro... Esa es la pregunta... Eh... Una buena guía... A la hora de tener terreno... Que me gusta hacer a mí... Es agregar unas montañas... Medio al azar... Por lugares... Vamos a tener unas montañas por acá... Como para tener una... Una referencia... Son buena... Buena frontera natural... Eh... Bueno... Esto... Se puede borrar también... Pues... Y vamos a crear una montaña grandota... Ahí... Parece que funciona... Si no funciona... Se borra... Porque tenemos ese poder... Bien... Zona de montañas al sur... Donde el epicentro es un volcán... Recuerda... Me gusta la idea... Me gusta la idea de los volcanes... El tema es que... Este mapa es chiquitito... Esta es solo la región... Del tercer núcleo... Después la idea es hacer un mapa más grande... Un mapa más grande... Que va a usar esto de referencia... Y... Vamos a poder tener... Ya la región completa... O tal vez... El reino completo... De... Las... Civilizaciones de los núcleos... Entonces... Que falte uno de los núcleos... En la lista haría que fuera más misterioso... Bueno... Bien... Podemos hacer que sea... El segundo núcleo que falte... Y vamos a crear el primer núcleo... Eh... Voy a agregarlo... En... Me parece que cerca de las montañas del río... Es un... Es un buen lugar, ¿no? Hay... Hay gran cantidad de recursos ahí... Eh... ¿Dónde están los markers? Bueno... Vamos a tener que hacerlo en la antigua... Vamos a tener que hacerlo en la antigua... A mí... Las ciudades... Me gusta marcarlas... Con una estrechita... Porque son más grandes... Nada más... Eh... Creo que acá estaría bien, ¿no? Bueno... Solo se puede acceder a ese lugar por río... Me gusta... Bueno... Vamos a poner un poco más arriba entonces... Ahí... Está bien protegida... Está entre... Entre... Dos... Cordilleras... Montañosas... Un río en el medio... Y solo se puede acceder por el río acá... Así que... Si... Si existe... La... El miedo... A un asedio... Este es... Este es el lugar a donde la gente de la región... Debería protegerse... Así como puede ser... El ladismo de Herm... En el Señor de los Anillos... Tal vez... Tal vez esto pueda tener esa función... Y como... Eh... Cuartel General... Entonces... Esto lo vamos a llamar... Segundo núcleo... No... Primer núcleo dijimos... Wow... Gira... Primer... Núcleo... No... No me gusta que esté tan curvo así... Ahí va... Primer núcleo... Uy... Bien... Entonces... Me gustó... La idea de que haya... Un núcleo... Eh... Perdido... O misterioso... O lo que sea... Eh... Ah... Núcleo central tiene... Tiene más... Más... Más punchy... Núcleo... Central... Ahí va... De nuevo... Bien... Entonces... Me gustó la idea que dijeron por ahí... De que... Haya un núcleo medio misterioso... Así que tal vez... Dije el 2... Pero ahí me gustó una idea que trae una sim... Sobre que... Sea un asentamiento en ruinas... Que fue abandonado... Y ya nadie lo recuerda... Entonces... Podemos usarlo... Vamos... Vamos a agregar un marcador... Por acá... Estos lugares deberían estar más o menos cerca... Porque... Tal vez en algún... Momento del pasado... Funcionaron como algo... Eh... Importante... Bien... Vamos a agregarlo así... Cerca de la sienaga... Tal vez... Algo pasó en la sienaga... Que hizo que se pierda... El segundo núcleo... ¿Les parece? Por ahí... Esto va a ser... Uy... ¿Qué pasó? Ah... Tengo el... Bien... Perfecto... Segundo... Núcleo... Bien... Otra vez... Ahí va... Bueno... Entonces... Eh... Volvemos acá rápidamente... Tenemos dos lugares más... Que son importantes... Eh... Lugares... Cerca... Importantes... Como verán... Mis notas son bastante literales... Porque me ayudan a recordar... Tenemos... Núcleo... Central... Que es... Ciudad... Más importante de la región... Más importante de la región... Acá... Donde sucede todo... Acá... Vive el... Rey... O reina... O... Líder... Lo que sea... Vive en el núcleo central... Y... Algo hay... Tenemos... Como... Siguiente opción... Uy... Me tiró para abajo... Segundo... Núcleo... Que sabemos que el segundo núcleo... Está... O perdida... O... Destruida... O abandonada... Algo por el estilo... Así que lo vamos a anotar... Perdida... Abandonada... O... Olvidada... Todo con un signo de pregunta... Que vamos a resolver después... Cuando lleguemos... A crear... Segundo núcleo... Bien... Entonces... Entonces... Parece que solo el tercer núcleo... Se comunica directamente... Con el núcleo central... Y no tiene... Realmente a nadie más cerca... Es buena idea... Pero siento que estaría bueno agregarle algo más... Como... Eh... Un polito por acá arriba... O por acá abajo... Algo que... Que le dé espacio... Digamos... Ya vamos a llegar a las razas... No se preocupen... Ya vamos a llegar... Eh... Hay un montón de razas para elegir... Sí... Y también... Dentro de los... Del steampunk... Y todo eso existe el... Eh... Están los forjados... Que es una... Una raza fácil de meter en un mundo steampunk... Justamente por el tema del metal... Y demás... Así que... Pero ya vamos a llegar a las razas... Ahora estamos más o menos... Volcando nuestras ideas... Acá... Para después... Ver los detalles que necesitamos... Islas... Eh... Se puede agregar una isla... Va a ser una isla pequeña... Porque esto se conecta al mar... O directo... Saben lo que podemos hacer... Todavía mejor... Boom... Agregar el... Agregar mar... Así de sencillo... Entonces hacemos que todavía sea más importante... Tercer núcleo... Porque está... En un... En un lugar... Está... En la salida del río... Al mar... Y ahí mismo... Está... En el extremo más alejado de la tierra... Hacia el mar... Entonces... Voy a agregar acá... Esta... Pequeña tierra... Y le vamos a poner un nombre a esta isla... Me gustó la isla... Tiene que ser un lugar súper chiquitito... Eh... A ver qué se les ocurre... Escarbano... Necesitamos un nombre para una isla ahora... Ahora... Probablemente se conecten mucho... Y hagan muchos negocios con... Con... Tercer núcleo... Eh... Muchos barcos a vapor... Por esta zona... Eh... Tal vez estos tengan otro trato con las ballenas... Pero son todos detalles que vamos a analizar después... Eh... Sandstone... Me gustó Sandstone... Vamos a poner Sandstone... No, pará... Habíamos dicho que se mantengan... Los nombres en español... Eh... Esa me gustó... Pero... Vamos a ponerle un nombre en español... Sería... Piedra Arena... Piedra Arena... Pico Arena... Ok... Pico Arena... Pico Arena... Me gustó... Y le vamos a asignar un símbolo... Todavía no sabemos qué significa esto... Porque no vamos a detallar este lugar ahora... Pero sabemos que está... Y que la gente que vive en Tercer Núcleo... Tiene alguna suerte de contacto con estas personas... Pero está ahí... Bien... Ahora cuando cargue esto... Como todavía no sé qué es... A mí me gusta usar... Este rombo... Esto es algo que yo tengo... Asumido... Y me sirve para recordar... Y la de los caramelos... Tiene monos... Eh... Eso de los monos está bueno... Vamos... Si... Si... Pico Arena... Tiene monos... Si... Siempre es más divertido con monos... Ah... Una montaña... Bueno... Ahí está... El volcán que habíamos dicho... Ven... Lo podemos meter acá... Cono monos... Y hay un volcán... No vamos a ahondar más que esto... En... 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 En Pico Arena... Sabemos que... Desde la costa... Se ve un volcán... Bueno... ¿Qué más sabemos de... Tercer Núcleo? Hay una pregunta que... Que tengo desde que... Dieron el nombre... Que es... ¿A qué hace referencia la parte del núcleo? Y por qué este es el tercero? ¿Qué... Qué... Núcleo... O qué aparato... O qué razón tiene... De llamarse núcleo? Es un recurso mineral... Bien... Es un recurso mineral... Vá, raro... O sea que hay... Hay algo por acá... Donde hay una mina... A ver... Acá hay otra idea... Tal vez lo de núcleo... Significa algo... Que cada... Núcleo sea una planta de energía... O la zona donde se extrae un mineral raro... Bien... Volvemos al mineral... Que sólo está numerado porque sí... Eso me gustó... Que sólo está numerado porque sí... Creo que lo habíamos dicho... Serían los puntos de concentración de comercio... También está bueno... Vamos a agregar lo del... Lo del... Sabemos que se extraen las montañas... ¿Saben lo que podemos hacer? Podemos agregar... Eh... Unas pequeñas montañas cerca del tercer núcleo... Para que tengan posibilidad de minar un poquito... Algo chiquitito... Algo así... Entonces acá... Eh... Que sea... Que sea escasa la mina que tengan ellos... Para... Para conseguir este recurso... Espero que... Una pequeña porción consigan... Entonces esto tal vez le da más poder a la gente que tiene acceso a controlar esta parte... Y le daría más poder a los... A los... Tiranos estos que están ahí... Eh... Que concentran todo el... Probablemente las riquezas también... El poder, etc... En... No me acuerdo dónde estaban las minas... Ah... Sí, ya me acuerdo dónde estaban las minas... Eh... Acá... Entonces... Uy, elegí mal... Este es... Algo así... Vamos a agregarlo ahí... ¿Les parece? Esto es sólo para marcar que ahí hay una mina... Y esto le podríamos poner un nombre... De... Esto... Depende del tercer núcleo... Esta mina, ¿no? Este mineral... Tal vez puede llevar el nombre del mineral... ¿Cuál sería el nombre de este mineral? ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué sirve? Tal vez es lo que usan para... Para quemar en sus máquinas... No lo sabemos todavía... Mina Clavero... No voy a... No es que quiera sonar malo... Pero los nombres de Luciana tienden a... Eh... Ser Panchito... Lo intentó bastante... Eh... Pliatina... Me gusta lo de plata... Tirrenium... Muy bien... Ahora voy Francesco... Esa pregunta me gustó... Platina... Una mina acuática... Ah... Eso está muy bien... Oro algo... Cerconius... Cerconicus... Perdón... Nucleíto... Bien... Vamos... Vamos a... Decidir una... Se llama... Mina... De... Cerconius... No... Cerconius no... Es muy largo... Eh... Si... Me gustó lo de la mina acuática... Me quedé pensando en eso... Y creo que es lo que... Por donde vamos a ir... Entonces... En vez de agregar montañas acá... En vez de agregar estas montañas... Que ahora no las necesitamos... Porque el recurso ya lo sacan de abajo del agua... Esto es mejor... Podemos agregar esto... Abajo del agua... Es difícil marcar acá abajo del agua... Porque estamos en la superficie... Pero vamos a poner... Un... Un pin ahí... Y... Y... Es lo que vamos a usar... ¿Ven? Eh... Después... Sería la idea... De cuando hagamos el mapa... Que esto lo podamos dibujar... Se puede dibujar abajo del agua... Sin problemas... Eh... Muchos de los mapas que... Que uso en... En la aventura... Que jugamos los martes... Los hice yo así... Con esta herramienta... Así que... Se puede hacer de todo... Entonces... Bien... Eh... Vamos a escribir acá... De qué se trata... Este... Este recurso... Vamos a poner un color más clarito... Para que resalte por abajo del agua... Mitocondria... Mitril... Uno... Octanium... Panchitoño... Jajajaja... Eh... Plutonio... Bien ahí... Eh... Para que caliente en el agua... Hidrolito... Uy... Me gustó hidrolito... Mina de... Hidrolito... Entonces... Eh... Uy... Otra vez que a mí... Quedó gigante... Pero lo vamos a acomodar... ¿Por qué no lo muestra? Acá está... Bien... Eh... Lo vamos a poner negro... Así está... Pero... Pasta león... Acá... Bueno... Lo que podemos hacer es... Eh... Darle... No... Eso no me gustó... Bueno... Sabemos que está este mineral ahí... Alguien había dicho un río subterráneo... Eso estaría bueno porque... Probablemente el núcleo central... Tenga la forma de conseguir este recurso... Y tal vez sea con este río subterráneo... Entonces... Lo podríamos anotar... En núcleo central... Río subterráneo... Para conseguir... Hidrolito... Bien... Entonces... Sabemos que el tercer núcleo tiene... Hidrolito... Así que lo agregamos a la parte de recursos... Hidrolito... Mineral... Eh... ¿Qué sirve? Para... Y acá entramos a las preguntas... Más, más en detalle... ¿Para qué sirve el mineral que le creamos a esto? ¿Qué es lo que van a hacer? Sabemos que en una civilización steampunk... Sabemos muchas, muchas cosas más... Sabemos que... No está del todo explorado el mundo... Hay un transporte de ballenas... Tenemos... Un segundo núcleo ahí abajo... Que todavía no se sabe qué pasó... Hubo unas ideas muy buenas... Que eran, por ejemplo... Que excavaron tanto que se hundió... Tal vez ahí haya hidrolito... Y esté corrupto... O algo del estilo... Pero... Ya casi son las 11 de la noche... Y es momento de... Cerrar el stream... Quiero agradecerles... Por pasar... Estuvo buenísimo... Como primer stream... Yo estoy re nervioso todavía... El chat va a estar acá guardado... Y... Después... Esto lo vamos a subir a Youtube... Y van a tener acceso a verlo todos... Lo... Lo importante es que las ideas quedan acá... Y el documento este... Todavía existe... Lo vamos a retomar... El último miércoles del mes que viene... Así que... Mi idea... Para el próximo... El próximo creación de mundos... Es... Retomar donde estamos... Pero... Me gustaría que... Presentarles ya... La parte que hablamos al principio... Hecha así... Con este documento acá... Y que se llame por ejemplo... Esto sería... Tercer... Núcleo... Y empieza así... Y tratar de dejarle... Dejar lindo acá... Todo lo que ya hablamos... Pero no quiero irme... Sin antes recordar... Los... Los puntos que tomamos... Que son... Para mí el más importante siempre... Es empezar con algo chiquito... Como es un pueblo... Y centrate en eso... Desarrollar el pueblito... Inicial... Para que los jugadores... Se sientan cómodos... En el primer lugar... Que... Que una vez que vos desarrollás... Los primeros detalles... Volvés al mapa... Y agregás detalles ahí... Que se conecten con el pueblo... Como fueron viendo... Hubo muchas ideas... Que parecieron al azar... Pero terminaron conectándose... El río subterráneo... Terminó apareciendo... En el primer núcleo... Núcleo central... Eh... Lo de la ciénaga... Terminó conectándose... Con el segundo núcleo... Y así fueron... Se fueron agregando... Todas las ideas... Entonces... Ir desde lo chiquitito... A lo grande... Es mucho más fácil... Que ir desde lo grande... Hacia... Hacia lo diminuto... Por eso todavía... Ni siquiera fuimos a los dioses... Ni cómo se creó el mundo... Ni nada de eso... Entonces... Quiero... Espero que lo hayan disfrutado... La verdad que estuvo... Súper divertido... Re entretenido... Muchísimas gracias... Por todas las sugerencias... Y todo el chat que hubo... Yo intenté llevarlo... Muchísimas... Muchísimas buenas ideas... Eh... Lo de los tritones... Estuvo ahí... Perdón... Parecido que lo ignoré... Pero bueno... No podía más... Eh... De todas maneras... Lo vamos a seguir... El... Próximo... Stream de creación de mundos... Que... La idea del próximo... Ahora ya sabemos... Unos métodos básicos... Para empezar a crear algo... Vamos a ir a los detalles... Vamos a... Tener... Ya... El mapa más completo... De... De esta región... Vamos a tener que ponerle... Nombre... A la región... Tal vez al continente... Y empezar a pensar... Un poco... Más afuera... Del tercer núcleo... Pero siempre tomando eso... Como inicial... Eh... Deberían hacerlo más seguido... Gracias... Pero... Eh... No... No quiero que suene una queja... Pero cada vez tenemos realmente... Menos tiempo... En... En... Para desarrollar cosas... Para la taberna... Es... Es una realidad... Y tratamos de ponerle... Lo mejor que tenemos... En los pequeños espacios... Que tenemos disponibles... Para... Compartir... Y... Está buenísimo que... Que se sumen a... Hacerlo con nosotros... Como vieron... Estuvo Max... Estuvo Luciana... Estuvo Bachi... Están los... Estuvieron nuestros... Nuestros compañeros moderadores... Y... Y... Un montón de gente más... Así que... Eh... Antes... Antes de irme... Quiero... Decirlo... Los detalles... Empezar desde lo chiquito... No agregar... Detalles súper específicos... Y... Crecer de adentro hacia afuera... Entonces... Con eso... Es una... Un buen puntapié... Para tener un... Un mapa inicial... Para la aventura... Teniendo la aventura siempre en mente... Y los jugadores... Así que... Eh... De nuevo... Muchísimas gracias por pasar... Estuvo buenísimo... Todo esto va a estar guardado... Va a estar... Bien... Bien documentado... Y no nos vamos a perder nada... Por suerte está el chat... Me gusta que esté el chat... Así que... Eh... Me despido... Nos vemos... Bueno... Estamos a miércoles el próximo stream... El martes para la aventura... Así que espero que estén todos ahí... Es la quinta sesión... Los jugadores tienen muchas decisiones que tomar... Planes sin terminar... Espero que... Estén... Ahí con nosotros... Chau... 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 Ah... Perdón... Perdón... Antes de que se vayan... Eh... Seguramente se puede hacer un raid a alguien... Yo siempre me olvido de esto... Soy todavía nuevo en el stream... Pero vamos a ver que está jugando... Ah... Está jugando Andrés... Andrés es uno de los chicos que... Que... Comparte conmigo en el... En el gremio gris... Así que... Vamos a hacerle un raid a él... Para saludarlo... Y si tienen ganas de quedarse a mirar su stream... Seguramente la están pasando re bien ahí... Gracias por todos los follows... No pude realmente... Prestarle atención a todos... Porque bueno... Hay que... Hay que charlar y demás... Así que... Vamos a hacer el raid... Y nos vamos a ir a despedir... Tercer núcleo va a seguir... Va a seguir... Crec... Perdón... Qué mal que hablo... Raid... Uy... Bien... Los dejo con Andrés... Gracias por pasar... De nuevo... Espero que les haya gustado... Y si quieren continuar esto... Va a ser... La próxima... El próximo... El próximo fin de mes... Ahora estoy peleando contra... Vayan a saludarlo a Andrés... Díganle que... Eh... Sharklin les manda saludos... Ya... Cuatro... Uy... Es once... Muchas gracias por pasar... Última vez... Nos vemos... ¡Vamos! Tres... Veamos... Tres... Gracias.